Dentro de mi galaxia Y no veo más que un vacío Los sueños que me aferran al seguir Soy un astronauta Vivo en otra dimensión Un mundo desconocido vio yo Me paso las noches Y solo veo un porvenir Quisiera enfrentarme a algún misil Galáctico Vivo en otra dimensión Desconocida en el espacio Siento lejos la pasión Y la carne Con penetrar en la selva del amor En el espacio sideral Entro en el espacio Galáctico Galáctico Sideral Sideral Espacio Navega Galáctico Al más allá Espacio Galáctico Al más allá Espacio Al más allá Espacio Al más allá Espacio Galáctico Galáctico Navega